¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vuelvas más, ya no te quiero ver ¿Ok? Claramente yo no soy cantante, ni un poquito No me acerco a lo más mínimo a un cantante Entonces, vamos a dedicarnos a la melodía Entonces, hacemos ¿Ok? Iniciamos haciendo esto ¿Ok? Vamos a ligar Si con Mi bemol Do sostenido con Mi Mi bemol con Fa sostenido o Sol bemol Y bajamos a Mi con Sol Otra vez ¿Ok? Una vez más, última vez y un poquito más lento ¿Ok? Y después hacemos ¿Ok? Que sería así Sale Otra vez Más lento ¿Ok? Si se dan cuenta es tocar sobre Mi menor aquí ¿Ok? Otra vez Una vez más La última Ok Y continuamos ¿Ok? Los estoy tocando así para que lo logren ver ¿Ok? Sale Más lento ¿Ok? Sale ¿Vale? Otra vez Un poquito más lento ¿Ok? Vamos a ligar Re con Sol bemol Sol bemol Con La Mi con Sol Y Re con Sol bemol Y otra vez Y al final la hacemos Que sería Sol con Si Sol bemol con La Y Mi con Sol Otra vez ¿Ok? ¿Vale? Es relativamente sencilla Otra vez voy a hacer toda esta figura lenta Es así Ok Vamos a volverlo a hacer Ahora con el ritmo Para que ya quede claro Y ustedes vayan agarrando Más o menos el modo Ok Y de ahí vamos a empezar Con la parte de la voz La armonía En la introducción Sería Mi menor Rey mayor Un poquito bajo mi piano Creo, ¿no? Bueno Por ahí Entonces sería Mi menor Re mayor Y otra vez Mi menor Re mayor Mi menor Sí Mi menor No vuelvas más Ya no te quiero ver Mi menor Eso has podido tanto Por tu querer Re mayor Mentirosa Y hacemos Y hacemos Y hacemos Eso ya con el sintetizador ¿Ok? Otra vez Re Do La re Do La re Lo que está fácil Mentirosa Do Y hacemos ¿Vale? ¿Vale? Ok Sobre do Mentirosa Sol No vuelvas más ¿Vale? Con sintetizador A lo mejor Ok ¿Vale? ¿Vale? Tienes dueña Mi corazón Y se repite No vuelvas más Ya no te quiero ver Yo eso pido Tanto Por tu querer Mentirosa Ok Mentirosa Ok Se repite Mentirosa ¿Vale? ¿Vale? Entonces Este es el orden Recuerden Del lado izquierdo Estoy haciendo La armonía No vuelvas más Ya no te quiero ver Mi He sufrido tanto Por tu querer Mentirosa Re mayor Mentirosa Sol No vuelvas Na 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 Re Mi Ok Re Re Mentirosa Do Na Sol Nunca más Si A mis brazos Mi Ok Y de ahí nos vamos Al Al puente Ok 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 Entonces en el puente hacemos Ok Más lento Otra vez Última Sale otra vez Metales 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 Ok Ok Última Sale 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 Ese Sale Los metales Nada más Hacen eso Perdón Otra vez Y entra Y entra la guitarra Ok Otra vez Sol La Si Bemol Si Mi Bemol Sol Bemol Sol 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 Bemol Sol 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 Bemol Mi Ok Y nos vamos al coro Mentías Cuando me decías Que era solo para mi Ok Entonces re mayor Mentías Cuando me decías Que era solo para mi Sol Mentías Ok Aquí el cambio rápido Mentías Cuando me decías Que era solo para mi Ok Entonces sería Ren Sol Mi Ok Y aquí Los metales hacen Ok Mentías Cuando me decías Que era solo para mi Mentías Que sin mi amor No eras feliz Mentías Y te honlabas De mi gran amor Mentías Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Ok Y vamos para arriba Y de ahí se va a repetir todo Y al final Nada más vamos a hacer Ok Es un cromatismo descendente A partir de mi Ok Y si queríamos meterle cuerda Sería así Ok Entonces Este es el tutorial De Mentirosa Con Junior Clan Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben Regálame un like Suscríbete al canal Déjame un comentario Ve a Facebook Ve a TikTok Estamos para servirte Y recuerda que la práctica Hace al maestro Nos vemos la próxima Bye